Hace un año quería hablarte un poco de Matthew Perry. Él publicaba su autobiografía, que es un relato honesto y oscuro, como él lo describió, de lo que fue su ascenso a la fama y la lucha contra la adicción. El libro se titula Amigos, Amantes y Aquello Tan Terrible. Te cuento que en el prólogo el actor se presentaba simplemente como Matthew, aunque añadía que sus amigos lo conocían como Maddie. También señalaba que quizá la gente pudiera conocerlo por otro nombre y obviamente se refería al que acabo de mencionar Chandler Bing, el personaje que durante 10 temporadas del 1994 al 2004 interpretó en la televisión estadounidense. Sus memorias, Ray, sin embargo, no arrancan precisamente con una anécdota divertida de su vida profesional porque Perry aborda directamente el tema más difícil. En esas primeras líneas menciona la palabra muerte porque después de lo que había sufrido, pues no era exagerado imaginarse cómo pudo sobrevivir. Hace más de dos años, Perry también generó titulares por su participación en ese programa y lo tenemos por ahí donde todo el elenco de Friends se reunía 17 años después de finalizada la serie por segunda vez en todo ese tiempo. Sus integrantes volvían a juntarse bajo un mismo techo, demostrando que la unión de los seis nunca continuó más allá de la pantalla, aunque las tres mujeres del elenco que mencioné antes, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow y Corny Cox sí continuaron siendo muy, muy amigas. En este programa que hace pocos minutos yo volví a ver, la gente notó que Matthew Perry arrastraba un poco las palabras cuando hablaba y eso generó todo tipo de comentarios sobre los efectos que sus afecciones le pudieron haber dejado. Pero en realidad luego se supo que Perry había sometido a una, había sido sometido, perdón, a una cirugía dental causándole tal efecto al hablar. Ray, he estado viendo la cobertura de esta noticia aquí en Los Ángeles y yo la verdad es que he estado, veo que está muy enfocada al tema de esos momentos difíciles que él vivió. Pero creo que también hay que hablar de sus logros. Cada uno de los miembros del elenco de Friends fueron pieza clave para que esta comedia llegara a estar entre los más vistos de la televisión estadounidense, siendo la comedia más vista por seis temporadas consecutivas. Perry participó en cada uno de sus 236 episodios que se transmitieron alrededor del mundo y que hoy sus admiradores, como este servidor, pues la podemos seguir viendo en streaming, específicamente en la plataforma Max, que al igual que CNN, lo mencionabas tú, pertenece al grupo Warner Bros. Discovery. En este programa especial que te mencionaba, donde todos se reunieron, su conductor le contaba al elenco que los capítulos de Friends se habían visto ya increíble, 100 mil millones de veces a través de los años. En su momento se hablaba mucho de que el dinero que los protagonistas de esta comedia recibían en estas retransmisiones, especialmente en cable, lo seguían haciendo millonarios. Bueno, si bien un compañero aquí en el trabajo me decía que nunca ha visto un solo capítulo de Friends, no se puede negar la influencia, la importancia que tuvo en la cultura popular de este país. Varios de los capítulos hoy no se habrían escrito como se hizo en aquella época, digamos, por no ser políticamente correctos, pero hay muchos que ya son clásicos. Sé que para muchos de sus admiradores un capítulo como el de la cena de acción de Gracias, porque nos acercamos a esa fecha, donde Brad Pitt fue el invitado especial y en ese momento pareja en la vida real de Jennifer Aniston, es uno de los grandes favoritos. Y en el caso de Matthew Perry, los capítulos, creo yo, donde la amistad de Chandler, que es su personaje, y Mónica, que se convierte en algo romántico, también están entre los más destacados. Durante y después de Friends, Perry también te cuento que, al igual que lo hicieron todos sus colegas de esta serie, trataron de separarse Rey del personaje que los marcó por tanto tiempo y que los sigue marcando a todos, pienso yo. En el caso de Matthew Perry, él protagonizó comedias, también hizo papeles dramáticos. Una de esas comedias fue Un Impulsivo y Loco Amor, donde en inglés se llamaba Fools Rush In, creo. Y bueno, Un Impulsivo y Loco Amor. Allí compartió créditos con la mexicana Salma Hayek y en la que las diferencias culturales creo que marcaban su relación. Estuvo nominado Matthew Perry a los premios Emmy y del Sindicato de Actores de Hollywood, por supuesto, en varias oportunidades, pero no siempre por Friends. Su participación como estrella invitada en la serie dramática de West Wing le mereció un par de estas nominaciones. Perry nunca se casó, estuvo comprometido con una gestora literaria, pero en 2021, hace poco, culminaron su relación. Como te digo, es una carrera marcada por grandes éxitos, también por el dolor que estas adicciones le causaron a él y también a la relación que tuvo con sus compañeros porque incluso lo afectaron durante un par de temporadas de esta serie. Y eso se podía ver constantemente, lo veíamos, Rey, no sé si tú lo recordarás o eras admirador de esta serie como lo fui yo, donde veíamos en caso de él cambiar de peso constantemente. A veces se le veía formido, a veces se le veía muy delgado. Y, bueno, no sabíamos lo que realmente estaba pasando en la vida de hoy. Pero yo creo que hoy hay que destacar lo bueno y hay que destacar lo importante que ha sido Matthew Perry dentro de este elenco y sobre todo para lo que es el mundo del entretenimiento, la cultura popular, como te decía, de este país.